Sí, bueno, es una elección muy especial, por supuesto, y afortunadamente todo viene con normalidad, muy tranquilo, el día acompaña. Esto es una modalidad distinta de elecciones, ¿no? El hecho de votar cerca del domicilio de uno hace que la estructura que habitualmente estamos acostumbrados de traslado de un barrio a otro disminuya sensiblemente, entonces la gente acomoda los horarios de manera diferente. Empezó todo muy tranqui, pero sin dificultades, así que esperemos que todo se desarrolle con normalidad y que la gente venga a votar, invitarlos. Por este medio es muy importante participar, es muy importante elegir y que se pueda llegar a la escuela cercana a su domicilio para poder hacer efectivo ese voto. No, vuelvo a decir, creo que hay una modalidad diferente de la elección, lo vamos a ver, ya para la elección de gobernador sucedió algo similar. Yo creo que la gente se va a acercar a votar. Ya estamos por sobre ese número, al menos lo que nos van indicando, ya estamos en un porcentaje más elevado. Empezó muy tranqui, pero la segunda hora fue de un porcentaje mucho mayor en la primera hora y bueno, eso habrá que verlo. Lo importante es que todo se desarrolle con normalidad, que la gente pueda participar, lo pueda hacer tranquilamente. No hay novedades, el hecho de que no haya agolpamiento en las mesas también tiene que ver con una organización electoral que se ha hecho de manera diferente, cambiando escuelas, agregando mesas. Todo es muy rápido, es muy sencillo, así que nada, la gente tiene que ver el momento en que su casa está a dos o tres cuadras del lugar de votación y acercarse a votar. Ustedes ven en todos los entornos, toda la situación siempre es muy tranquila y eso es bueno, que podamos con tranquilidad, pero ejercer el derecho a voto que a 40 años de democracia todos tenemos y por supuesto mucho más cuando se trata de elegir al intendente o a la intendenta en el espacio de la ciudad donde uno habita, donde uno vive. Con mucha tranquilidad, mucha paz y además mucha alegría, porque creo que es muy importante poder ejercer el voto, el nivel de participación que ha existido de parte de distintas propuestas electorales que muestra diversidad, que muestra pluralidad y que muestra también la intención de que la ciudad siga para adelante. Creo que más allá, lo decía creo que el 27 de septiembre, más allá de las distintas propuestas electorales, creo que a todos nos anima lo mismo y nos anima que tengamos una ciudad todos los días mejor, que tengamos una ciudad con más servicios, con más oportunidades, una ciudad de la que nos sentimos todos los villamarienses independientemente de su opinión política y electoral, orgulloso de la ciudad que tenemos y hay que cuidarla, hay que cuidarla con la mejor intención de todos los que aspiran a gobernar la ciudad, que creo que tienen, vuelvo a decir, todos las mismas intenciones. Bueno, el nivel de participación es bueno, el nivel de propuestas electorales que han existido y vuelvo a decir, que sea lo mejor, que sea lo mejor para la ciudad, que sea un día de ejercicio profundamente democrático, nos ha costado mucho la democracia 40 años y estos actos nos sirven para consolidar los procesos electorales y consolidar también la construcción de comunidad, porque de eso se trata, entre todos y ejerciendo el voto, construimos comunidad. No, yo creo que, bueno, el hecho del... no sé si ustedes recuerdan, pero en la última elección de intendente, el mismo día, tuvimos un superclásico también en el día de la elección, fue casualidad y bueno, se vuelve a dar. Me parece que en ese sentido la gente también va a poder participar y creo que acomoda los horarios a las circunstancias que tiene, ¿no? En este caso acomoda los horarios para poder ver el partido y para poder votar. El hecho de poder votar cerca de la casa permite eso, acomoda el horario de la comida, el horario de participar y esta noche la posibilidad también de ver el debate, ¿no? Que va a ser muy importante para lo que viene en la Argentina. Martín, ¿dónde te vamos a encontrar a las 20, 20, 30, cuando ya estén los resultados? Bueno, nosotros vamos a estar en el partido siguiendo y organizando con el espacio nuestro que estamos participando dentro del proceso electoral y después nos vamos a reunir seguramente a compartir con todos los compañeros el seguimiento del proceso electoral, que ojalá, que nos vamos a reunir seguramente a la gente. Gracias. 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 Gracias.